Ya que fueron donadas por el encargado del puerto de Puerto Plata a través de la Junta de Vecinos que se la conseguimos ahora les vamos a arreglar las luces de la cancha de Estambul en esta semana para que jueguen de noche también ¿Qué tú tienes que decirle a las otras Junta de Vecinos? ¿Qué llamados tú le haces? Bueno, yo lo que quiero es que toditos nos pongamos de acuerdo y que trabajemos que donemos algo a la comunidad, que dejemos a la comunidad algo en el tiempo que vamos a traer ese es mi deseo, que trabajemos para la comunidad y a la juventud para que jueguen Gracias por ver el video